Este es, sin duda, el éxito de Moon Lafer. Tu falta de querer. Hasta ahí, todo va muy bien. ¿Qué pasó? No tiene que ver, básicamente, con la cantante chilena, sino con otra cantante chilena que se dedicó a cambiar un poco la letra de esto, pero a otro idioma, al japonés. Hay una versión japonesa de Tu falta de querer. Mira. Ella es Lisette Chan. Es una youtuber chilena que, si te das cuenta, mantiene el look del vestido blanco y la piel bien pálida, pero la canción completa, completa, completa en japonés. Uy, canta bien, ¿eh? Sí. Y mira, tiene un timbre muy similar a las canciones opening de videos japoneses y la comparación con la melodía es idéntica. Ahora, nosotros en el equipo todavía no tenemos ningún experto en japonés para dar fe de lo que está diciendo, pero esta youtuber, Lisette Chan, ha convertido esta canción en un éxito que ahora traspasa las fronteras y los cidió. Oye, Seba, ¿y revisaron si es la única canción que ha cambiado? Hasta ahora este es el mayor éxito que ha tenido Lisette. ¿Pero tiene otras canciones? No, no. ¿Qué ha cambiado? Es que mira, como están en japonés, tiene que entrar mucho en la melodía para determinarla. Pero esta canción, yo no sé si Mon Laferte sabe de esta versión. Yo creo que aún no lo sabe. En sus redes sociales no ha dicho nada. Pero es muy buena. Y ella canta muy bien igual. Así que... Mon Laferte. Ya. Japones. Oiga. Juntos. Volstagos. Vientios. 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 Chau. No. Todo esto. No.